Música Lograr un instituto y luego brindar carreras de expansión de conciencia, de relaciones humanas, de todo lo que sea lo normal para las personas. Lo normal digo en el sentido, a ver cómo lo puedo explicar. Por ejemplo, tenés diferentes áreas de conocimiento en la universidad. Abogados, psicólogos, médicos, arquitectos, un montón de profesiones. Bien, todas las profesiones, todo lo que ocurre, nosotros estamos interrelacionados en todo lo que ocurre. Nosotros somos redes de intercambio. Bien, y no hay nadie que nos enseñe a relacionarnos. Y ver Hellinger es una posibilidad grande, no solo para el éxito en esas profesiones, sino para que esas profesiones impacten desde otro modo y desde otro lugar los vínculos. Música 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 Música